Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y este es contigo queridísimo Sagitario, estamos hablando de predicciones 2014. Tu elemento es el elemento fuego, son capaces de controlar, ser un poco egocentrista, de encontrarse con la colaboración en este año y resulta ser muy interesante, más en tu elemento, porque estamos hablando de la fuerza que estás empezando los primeros seis meses del año. Vas a sentirte como ganas de liberarte en este momento, sobre todo en enero, que vas a entrar queriendo viajar, enfocarte en nuevas perspectivas, en nuevos cambios de transformar las oportunidades en tu casa, en tu familia. Veo viajes que tengan que ver a tierras calorosas, vas a otro lado, visitas familiares. En las perspectivas de agosto, septiembre, va a ser muy bueno porque van a aparecer las grandes oportunidades y desarrollos profesionales. Los Sagitarios son muy alegres, fiestero, viajero. Si lo sabemos por nuestro camarógrafo Pari, que se la pasen fiestas todo el tiempo. Desde 2011 han llevado una gran situación en la vida social, en las actividades económicas, en las relaciones de pareja, pero ya parece que se acabó, se acabó todo eso y yo creo que vamos a tener que enfocarnos un poco más en la felicidad, en la naturaleza. Desde 2014 va a ser muy importante que empecemos a buscar eso que queremos, especialmente con viajes, la vida social fuera de lo normal, porque estamos como acostumbrados a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Este año, si tú no cambias, no va a cambiar nada. Te vas a quedar siguiendo atrasado desde 2013, 2011, 2012 y ahí te quedaste. Y yo creo que te vas a tener que hacer sentir más que todo con la pareja, ¿no? Y el consigo mismo. No solamente todos los cambios tienen que ver con tu suerte, sino con lo que tú te propongas. Tienes que notar tu vida con una más fuerza, con una generalidad, porque estamos hablando de la felicidad, de la espiritualidad, estamos en enriquecerte un poco con tus experiencias, a lo máximo, para que puedas alcanzar todas las cosas que tú te mereces este año 2014. Hay que aprender a los secretos. Hay que aprender qué secretos, secretos son. Vive tu vida con alegría, con conciencia, con humanidad. Hay que ser muy humano, más de todo en este signo 2014, porque vas a exaltar tu belleza, tu estabilidad, tu egocentrismo también. Entonces, no vamos a perder el piso, por favor, durante los primeros seis meses. Van a haber nuevas oportunidades laborales muy buenas. No descuide tu cuerpo humano. Estamos hablando de dietas estrictas. Si estás a dieta, si estás haciendo deporte, sigue con el deporte. No puedes dejar nada a media en este 2014, más con los estudios, con las personas nacidas sobre este signo en su educación, con los hijos. Hay que seguirlos ahí, es como apretándole un poco la tuerca, ¿no? Apretándole el tornillo. No me puedes cuidar a la familia. A lo mejor te vas a sentir en este año un poco más libre, porque rompiste con una relación, saliste de una situación de estrés de una pareja. Qué bueno que lo saliste, porque de verdad que te estabas perjudicando muchísimo. Había una relación como difícil, complicada, karmática, que te va a hacer que empieces a viajar, que busques otros cambios, estudios, nuevos progresos, de mucha gran importancia en este 2014. Entonces, todo lo relacionado con la filosofía, con la espiritualidad, con los estudios. Fíjate que Júpiter, que es un planeta regente de Sagitario, va a estar dando las condiciones de aceptación, de creencia, sobre todo en los valores personales, en los estímulos y en la madurez. Fíjate que yo veo para ti que vas a tener que aprovechar los criterios de la soledad. Hay momentos o personas que viven en este signo, en este 2014, que se van a quedar solas, pero hay que aprovecharlo con optimismo. Quiero que sonrías un poco con confianza, con nuevos propósitos, porque Júpiter te lo está diciendo. El color apropiado de la vela para que hagas tu petición este año, 2014, es el azul turquesa. Estamos hablando del azul muy clarito, así como el color del mar, que hay allá en Acapulquito, así, qué rico, ¿verdad? Que también está allá en las costas de aquí de nuestro país. Tienes que buscar la ayuda espiritual de un maestro, seguir avanzando, buscar el logro de este 2014 a plenitud mental, el limpiarte espiritualmente también, porque en el 2013 arrastraste muchas consecuencias negativas por una enviación, por algo negativo de una persona que tuviste mucho enfrentamiento. La piedra de la suerte, por excelencia, de los Sagitarios, es la piedra amatista, que es la transformación, la que te va a ayudar a ser más perseverante en las ambiciones, en los viajes, en las aventuras, en el éxito. En este 2014, el trabajar mucho con la amatista simboliza la elevación espiritual, el reconocer también los problemas de autoestima, porque a veces tenemos muchos problemas de autoestima y no nos levantamos, nos quedamos ahí durmiendo, espera que la vida pase. Este año no puede pasar la vida por encima tuyo. Yo creo que tienes que afianzarte un poco más buscando alternativas de atracción espiritual. El protegerte, buscar estudios espirituales, hagas lo que hagas. Asestralmente estás protegido. Necesitas buscar más protección. Evita este año caer en ridículo, caer en la borrachera y discúlpame, a lo mejor no eres un signo que toma, pero en este caso, si lo haces, tienes que tener cuidado. No vayas a pasar bochorno este año con tu personalidad de agresión. No vayas a pasar bochorno porque te sientes como inseguro. Sagitario, las cosas que tú te propongas, si no lo haces con fuerza, no van a resultar. Los claveles asociados a esta entidad simbólica van a ser muy buenos y sobre todo los claveles rojos. Te van a ayudar a que te puedas ver apasionada, apasionado en este año. Pero sé que estamos hablando de la vela, de las flores, en este signo de una fuerza de fuego. En los hombres de este signo va a haber mucha aventura. En las mujeres de este signo va a haber buena fortuna, iniciaciones de negocio, de cosas que tengan que ver con tus manos, desde cocinar hasta construir, hacer dibujos, crear imágenes, hacer pasteles, buenísimo para buscar un dinero extra. Los sagitarianos, los colores que más le presiden a este signo va a ser el color azul que le va a dar la tranquilidad de sagitario. Los va a poner en una perspectiva de fuego, de equilibrio constante, de movimientos, porque el azul es como las olas del mar. Todas las cosas que vienen, todas las cosas que se van, pero para aclarar muchos de nuestros problemas oscuros en nuestra mente, porque tu mente va a jugar un papel muy importante, más cuando te vuelves aquí como necio, negativo. En el amor, este año para ti será un año estable, romántico. El amor, la gente continuará en sus mismas condiciones. Mira, lo más esperanzador de este año es que vienen casamientos, alegrías, nacimientos. Todo lo que pasó, ya pasó. No sigas arrastrando otra vez eso en el 2014. Mira, si tú en este año no te haces tu vida, sagitario, no haces la vida en ningún momento con nadie. ¿Qué te quiero decir? Que ya es el momento de que te pongas de acuerdo con esa pareja. Y si no sirven este 2014, mira, borrón y cuenta nueva, buscan una nueva alternativa. Este 2014 las relaciones van a ser muy contundentes para ti. Tu vida material, tu vida sexual, tu vida activa, el amor es lo principal en tu signo. No puedes vivir distante de una pareja. Parejas que se van de un lado a otro y que tú estás por un país, yo estoy por otro. No, 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 eso no va a funcionar contigo. Va a ser más bien trascendental, que vayas buscando como un nuevo cambio, ¿no? Perdona a los que tengas que perdonar, porque este es un año de peleas, de enfrentamientos, de circunstancias un poco difíciles, con tus hermanos, con tus hermanas. Libertad para las personas de este signo. Este año obtienen la libertad. Las personas que se han sentido apresadas. Este año las personas que han estado encerradas por falsas injurias, por personas que lo han utilizado como para perjudicarlo. Mercurio va a estar en el planeta del amor. Pasando por este signo va a dar la alineación correcta. Vas a salir de todos los paradigmas, de los cambios rápidos y difíciles, porque toda la rapidez también trae grandes consecuencias. Mira, no te puedes aferrar a lo que no es verdad. Cuando te digo esto es porque viviste en el 2013 de situaciones que eran mentiras. Y ahora vas a enfrentar la realidad y la vida. ¿Qué te quiero decir? Abre bien los ojos. Únete a tu familia, únete a tus hermanos. Los hijos, los padres de este signo tienen que agruparse un poco mejor, llevársela sin tantas discusiones. Los corazones, la claridad, tu mente va a estar ahí en la mejor perspectiva. Y más en la parte económica para este signo en el 2014, porque vas a empezar a ver los puntos más importantes, los errores, horrores que cometiste en el 2013 ya se van a centralizar. En este 2014 veo premios ganadas, ganancias, veo buenas perspectivas y ofrecimientos que te van a hacer prosperar. Algunas faltas quizás en los meses de septiembre, octubre, ya finalizando te va a costar un poco el dinero, pero con la fuerza que traes desde enero en adelante, creo que te va a ayudar a que sigas perseverando, a que te traiga esa estabilidad que podría ya empezar a suceder más en el 2015. Fíjate bien, tienes que mantener la iniciativa. En el primer semestre tendrás que esforzarte, reorganizarte con tu finanza, eliminar los gastos, cambios de forma de control, ¿no? De control más en esa parte económica que a veces te sobresalta demasiado. Utilizar bien la contabilidad. Cuidado porque va a haber hechos curiosos con la justicia, la contabilidad, el dinero, la factura, la factura. Cuidado, no le hagas trampa al gobierno con eso que tienes que pagar, porque si este año podrías pasar una pena por eso, ¿no? Centralizarte un poco más en tus cuentas bancarias. Puede haber pérdida, puede haber robo, pueden ver malas inversiones. Yo te recomendaría en este 2014 que no seas atrevido. De donde no te llaman, no asistan. Si realmente te invitan a participar en un negocio, en una actividad que tenga que ver con inversiones, con la familia, con cuidado. Propiedades abandonadas se pierden. Este año las propiedades se van a perder si usted no le pone el ojo visor a eso. En el ideaísmo del 2014 vas a heredar. Este año heredas. Hay una pérdida de un familiar muy querido que te va a traer quizás lágrimas, pero también te va a traer grandes alegrías y ganancias. Te lo digo, no es porque te vayas a alegrar de la muerte de nadie, sino que eso está predispuesto para tu vida en este 2014. Los proyectos que necesitas hacer, con base, con seguridad. Sagitario, los creativos de este signo van a ser la naturaleza, los arquitectos, los diseñadores, lo interior, las personas que trabajan a través de este signo, con todo lo que tiene que ver con la creación, van a tener las mejores posibilidades, las inversiones, las ventas. Va a aportarse todo con el trabajo. En la salud vas a disfrutar de una buena salud magnífica durante el 2014, año que vas a necesitar preocuparte, por lo más mínimo, pero hay que preocuparse. Tarde o temprano te pueden afectar, ciertos bajones. Tiene que ver mucho con la alimentación, el planificar también un poco tu proceso de salud, medicina, todo con tiempo. Podrían existir operaciones en este año. Si no te cuida, la parte respiratoria te podría estar afectando muchísimo. Fíjate, este es un año donde tienes que estimular ciertas zonas de tu cuerpo. No sé si es que este año puede haber una fractura y vas a tener que ir al médico, reflexoterapia, acudir a masaje. Podríamos estar hablando de problemas lumbáticos. Este es un signo que va a estar muy reflejado en el 2014 en la recepción de acumulación de todos los problemas. Se van a estar receptivos con todos los problemas y los músculos se pueden contraer. Desde otro punto de vista, no puedes volverte débil. Tienes que agarrar muchísima fuerza. En abril vas a tener una gran destabilización económica, alimentaria, salud, eclipse lunar este año para ti y te va a afectar mucho. Te va a afectar mucho tu falta de voluntad. Vas a recobrar el equilibrio aproximadamente como en los meses de octubre, noviembre, vuelves a estabilizarte. La salud que son los problemas más principales este año para ti, hay que tener cuidado. Más en la salud de la casa, no solamente la tuya sino la de tus hermanos, tu mamá, tu esposo, todas las personas que forman parte de todo esto. La televisión más abierta que nunca.